Música ¿Sabes? Me parece que tengo algún músculo fuera de lugar. En una hora son las eliminatorias y yo no puedo apoyar la pierna. No tienes por qué preocuparte. Tú y Vitalik siempre están por delante del planeta entero. Julia, ¿qué estás haciendo? Hagamos estiramiento. ¿Estiramiento? ¿Y para qué? De todos modos nos subiremos más del segundo puesto. ¿Por qué estás sentada? Julia me dijo que te lastimaste la pierna. No, no. Solo estaba pensando. Sería genial si ganamos las eliminatorias y vamos a la competencia en Moscú. Solo que para eso hay que entrenar y no sentarse en un banco a soñar. Estoy seguro de que tú y yo podemos hacerlo. Yo también. Espera, tengo que abrocharme el zapato. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La pierna? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no. Pero en la última actuación, Genia se lastimó gravemente la pierna. Alguien le puso vidrios rotos en los zapatos. Una amiga le aconsejó que fuera a ver a la clarividente Raiza. Buenos días, Raiza. Hola, Genia. Siéntate. Veo que la pierna te está molestando. Tu pierna se ha curado, pero tú todavía sientes que te duele. Así es. Alguien puso vidrios rotos en mi zapato. Pero no sé quién lo hizo. No tengo enemigos. Tenemos un equipo muy unido en el estudio. La señora Ana, la jefa de nuestro estudio, estaba muy molesta. Trató de averiguar quién podría haberlo hecho. Por supuesto, nadie confesó. Pero ahora tengo miedo. Alguien me desea el mal. Y la próxima vez puede pasar algo peor. ¿Usted me puede ayudar? Anya, trae las hierbas encantadas. Toma. Y bébelo durante cinco días antes de dormir. Entonces dejará de dolerte la pierna y podrás bailar de nuevo. Y luego ven a verme y trae tus zapatos de baile. Entonces podré decirte más. Está bien. Gracias, Raiza. Las palabras de Raiza consolaron a Genia y regresó a casa de buen humor. Ella quería contarle todo a Vitalik. Él y su pareja de baile desde hace cinco años y hace seis meses comenzaron a vivir juntos. Yo lo llamé. Mañana por la mañana nos espera. No, no hace falta. Mira. La clarividente me dio estas hierbas especiales. Me dijo que las bebiera y todo pasaría. Bueno, no sé. Creo que el médico es más confiable. Yo quiero intentarlo. He escuchado muchas cosas buenas sobre Raiza. Ha ayudado a mucha gente. Tú decide. Solo que ahora el estudio nos necesita. Hoy estuve en prácticas y... ¿Qué pasó? La señora Ana estaba entrenando con Julia y Slava. Me pidió que filmaran el teléfono. Ella no estaba feliz con ellos. Dijo que ni siquiera podrían aspirar al tercer lugar. Julia empezó a llorar. Slava se quedó muy serio. Luego en el vestuario me dijo sobre el doctor. Quería que te llevara a verlo. En resumen, sin nosotros, nuestro estudio no verá ningún premio. Entiendo. Lo siento por los chicos. Creo que simplemente están nerviosos. La señora Ana a veces es muy... estricta. Voy a... prepararme un poco de hierbas. Vamos. Me mostrarás el video que hiciste. Probablemente... yo puedo ofrecer algo a los chicos. Yo ayer... Al día siguiente, Julia llamó a Genia. Por su voz, Genia se dio cuenta de que su amiga estaba muy triste. Acordaron reunirse y pasear por el parque. No hago todo bien, pero Slava... es un freno. No me oye, no me siente. Y eso es lo más importante. Todo viene con la experiencia. Es fácil para ti. Tienes a Vitalik, que es muy dotado. Slava también baila muy bien. Pues, no lo sé. Slava últimamente me irrita. Si no fuera por la señora Ana, me iría a otro estudio. Tal vez no tengo ninguna habilidad. Y es mejor que deje de bailar. De todos modos, con Slava no tengo posibilidades de éxito. Julia, ¿qué ideas son esas? No pienses así. Bueno, dime, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Puedes ayudarme? Quiero intentar practicar con Vitalik. Por favor. Quiero saber si estoy equivocada. A lo mejor el problema es mío. Vale. Hablaré con Vitalik, si es que él acepta. Pero no en el estudio, sino en tu casa. No quiero que Slava lo sepa y la señora Ana tampoco. Claro, no se lo diremos a nadie. Al principio, Vitalik se mostró escéptico ante la propuesta de Jenny de entrenar con Julia. Pero luego le gustó la idea. Jenny los ayudaba y filmaba sus clases en vídeo. Jenny, a media hora más. Estamos empezando a lograrlo. He preparado té. Por cierto, Julia, Slava te estaba buscando. ¿Acaso no le dijiste que no irías hoy? Me tiene cansada Slava. Le dije que estaría ocupada esta noche. Seguro lo olvidó. Jenny, en serio, danos otra media hora. Luego tomaremos té juntos. Ya sabes lo genial que es cuando algo es complicado y de repente sale bien. Vale. Los espero en la cocina. Después de que Jenny empibió la infusión de hierbas que Raiza le dio, el dolor en la pierna dejó de molestarla. Decidió hablar con su directora, la señora Ana, y reanudar las clases. ¡Jenny! ¡Oh, hola! Yo, yo estoy feliz de que tú regresaste por fin. Sin ti es aburrido. Extrañaba mucho el entrenamiento. Ten cuidado. Tal vez no deberías apoyar tanto tu pierna inmediato. No, no se trataba de la pierna para ser honesta. Era algo más bien psicológico. Pero bueno, ya pasó. ¿Qué hay de nuevo en el estudio? Pensé que ya lo sabías. ¿Tú ves a Julio frecuentemente? No diría que nosotras. Un momento. ¿Sí? Señora Ana. Ya estoy cerca. Ya voy. En un minuto ya voy a llegar. Lo siento. Acordé reunirme con la señora Ana y me entretuve hablando contigo. Bueno, adiós. Te veré mañana y me contarás todo. Adiós. Pero el encuentro con la señora Ana no trajo alegría a Genia. La directora le dijo que en las próximas competencias Julia bailaría con Vitalik. De resentimiento, Genia empezó a llorar. Lo siento, no puedo correr ese riesgo. Por lo tanto, esta ronda de clasificaciones es para Julia y Vitalik. No sé cómo llegaron a bailar tan bien, pero ayer me enseñaron el baile. Me quedé asombrada. Bueno, Vitalik siempre ha sido muy bueno, pero Julia simplemente floreció. Y yo que quería despedirme de ella. Usted solía decir eso de mí. Y lo sigo diciendo. Pero la competencia es un evento muy importante. La ciudad nos financia. Necesitamos obtener buenos indicadores. Te perderás solo esta competición y ya está. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Y en este momento qué hago? Ya estoy cansada de estar en casa. ¿Puedes practicar con Slava? ¿Y qué? Esto no te hará nada mal. De Slava no espero nada increíble, pero tienes que bailar con alguien, ¿entiendes? Después de que la señora Anna se fue, Genia se dio cuenta de lo que Slava quería decirle. De repente notó que ni Vitalik ni Julia le habían dicho una palabra al respecto. Me di cuenta de que no sabías nada. Decidí que te esperaría cerca del estudio para apoyarte como pueda. Yo también estoy sorprendido. ¿Cuándo te enteraste? Media hora antes que tú, la señora Anna me dijo que es poco probable que Julia, después de Vitalik, regrese a mí. Me dijo que podía dejar las clases o convencerte de que seas mi pareja. Por eso fue que Vitalik no me dijo nada antes. Eso es decisión de la señora Anna. ¿Qué piensas hacer? Mi reputación como bailarín no es buena. Así que no creo que quieras bailar conmigo. Es mejor que me vaya. ¿Te gusta bailar? Me gusta. Pues... Entonces tú y yo seremos pareja. Y demostraremos que también bailamos algo. Si estás listo para entrenar todo el día e incluso la noche, ¿estás listo? Estoy listo. ¿Por qué estás mirándome así? Estoy listo. Tenemos que pensar en otro lugar para entrenar que no sea el estudio. Para que nadie sepa de nuestros planes por ahora. No me gustan todos estos secretos. Y de hecho pensé que todos éramos una familia. Eso pensé. Somos una familia. Oh, tengo que recoger los zapatos. Se me olvidó. Nos vemos mañana en el estudio. Adiós. Genia recordó que Raisa le dijo que trajera sus zapatos de baile. Al ver a Vitalec y Julia en el vestuario, Genia se detuvo repentinamente al escuchar lo que decían de ella. ¿Y yo bailo muy mal? No, bailas bien. Solo contigo. Te siento, supongo que esa es la clave. Cuando me pones la mano en el hombro o en la cintura, entiendo lo que tenemos que hacer. Es como si fuéramos uno... Tú también me sientes, ¿verdad? No sé. Bueno, sí. Es cómodo guiarte. Eres obediente. Y tú también eres obediente. Quiero... No los molesto. Ahora lo entiendo todo. Todo lo que ha pasado les ha venido bien. ¿Y tú? Dices que eres mi amiga. Decidiste aprovecharte de la situación. O tal vez ambos conspiraron y encontraron una manera de deshacerse de mí. Los vidrios rotos fueron ustedes. Genia, es solo... No es lo que estás pensando. Gracias por sus hierbas. El pie ya no me duele. Te dije que trajeras los zapatos. Pero veo que no los trajiste. No. Fui al estudio a buscarlos. Y allí vi a Vitalik con Julia, mi amiga, besándose. Ese día me enteré de que ahora son pareja de baile. Y luego los vi juntos. Me fui corriendo. Tenía miedo de empezar a llorar. Vitalik no vino a casa esa noche. Y no llamó. Y yo no lo he llamado. Pero ahora estoy segura de que Julia me puso los vidrios rotos en los zapatos. Pero tengo una foto de ella. Véala. Dígame, ¿ella lo hizo? No. Julia no fue quien hizo eso. Entonces, resulta que Vitalik sí me estaba engañando. Él lo hizo. No hay nadie más. Voy a buscar su foto. No necesito su foto. Trae los zapatos. Y entonces podrás descubrir toda la verdad. Ahora vete. Estoy cansada. En el camino desde el pueblo, Genia decidió pasar por el estudio para recoger sus zapatos. Pero al acercarse al edificio, se dio cuenta que el estudio estaba cerrado. Pasé por tu casa y no estabas. No contestaba las llamadas. Empecé a preocuparme. Pensé que habíamos acordado reunirnos aquí hoy. Así que vendrías, aunque fuera tarde. Y tuve suerte. Pero bueno, el estudio ya está cerrado. Slava, lo siento. Lo olvidé por completo. Tenía una emergencia y apagué el teléfono. Me sentía muy mal. Está bien, lo entiendo. De hecho, Vitalik ahora está con Julia. He dicho otra vez algo que aún no sabes. No. Lo sé. Solo estaba pensando. Aunque no hay nada que pensar. Eso es. Entonces, mañana. Ven a clase a ensayar. Y fingiremos que no pasa nada. No quiero que hablen de nosotros. Simplemente vamos a entrenar. Estoy de acuerdo. Genial. Veremos quién le va a ganar a quién. Genia. ¿Puedo acompañarte? Solo te acompañaré a casa. Vamos. Pasaron varios días. Genia se dio la palabra de pensar solo en las próximas competencias y no prestar atención a Julia y Vitalik. Además, ella misma no se dio cuenta de lo muy amiga que se había hecho de Slava. Cada día le gustaba más y más estar con él. El entrenamiento fue genial hoy. Ah, la señora Ana me elogió. Y hasta empecé a creer que puedo hacerlo bien. Por supuesto que sí. Por cierto, ¿por qué Julia se acercó a ti después del entrenamiento? Ella quería saber si hay algo entre nosotros o no. Creo que ella lo hace porque tiene miedo de que Vitalik la deje y vuelva contigo. Ah, ya él no tiene a dónde volver. Eso es por si Julia pregunta. Me alegra oírlo. Espero que nosotros también. Entonces, mis zapatos. ¿Recoger los zapatos? ¿Listo? ¿Para qué? ¿Bailas en alguna otra parte? Ah, no. Bueno, es que los propios zapatos pueden decir quién puso el vidrio roto en ellos. Aunque, claro, ya me imagino quién es. ¿Cómo pueden decir algo las huellas de los zapatos? No. Conozco a un experto genial que puede decirme quién lo hizo sin analizar las huellas. Genia, tengo que decirte algo. ¿Qué? Yo puse el vidrio en tus zapatos. Genia, siempre he estado enamorado de ti. Y me di cuenta de que mientras bailaras con Vitalik, no tenía ninguna posibilidad. Lo siento, fue una locura, pero puse fragmentos grandes para que no te lastimaras mucho la pierna. Slava, estás loco. ¿Para qué no me lastimara? Me perdí todo por tu culpa. Me arruinaste todo. ¿Cómo pudiste? Perdón. Perdón, soy un tonto. No sé por qué lo hice. Estaba desesperado. Pero, pero no sabía cómo decírtelo. ¡Idiota! Genia, Genia, ¿a dónde vas? Mañana son las eliminatorias. Ahora sé la verdad. El vidrio roto me lo puso Slava. Dice que me ama. Y lo hizo para que rompiera con mi novio Vitalik. Y podría haberme lastimado seriamente. O podría haber contraído alguna infección. Porque todo es así. No comprendo. Que te engañen a menudo, es tu culpa. ¿Por qué? Empiezas a ponerte los zapatos por el pie izquierdo. Es un mal presagio. Quien empieza a ponerse los zapatos por el pie izquierdo es engañado. No he escuchado de tal presagio. Ahora ya lo sé. Cuánto te quiero. Cuando te veo con ese Vitalik, me vuelvo loco. No puedo moverme y claro que no puedo bailar. Vengo aquí solo para verte. Pero ya no tengo fuerzas. Tengo que irme. Dejarlo todo. Irme y olvidarte. Nunca serás mía. Nunca. No sabes toda la verdad. ¿Qué más? Para averiguarlo tienes que ir mañana a donde haces tus prácticas de baile. Toma todas tus cosas y dile a la persona que encuentres que nunca volverás a ir ahí. Tal vez eso sea lo correcto. Encontraré otro estudio. Y ya lo he pensado. Solo que no voy a volver allí. No quiero verlos. A nadie. Si no haces lo que te digo, tarde o temprano se te revelará la verdad. Pero entonces será más difícil para ti aceptarla. Y vivirás una vida infeliz. Tú decides. Ayer en las eliminatorias ocupamos el segundo lugar. Te felicito. ¿Por qué? ¿Sabes? Lo enojada que estaba Ana. Me lo imagino. ¿Y por qué solo el segundo? Entonces el problema no es la pareja. Yo soy la que no tengo talento. Ana me lo dijo ayer. Pero si quieres saber, Ana estuvo entrenando conmigo antes de ponerme a bailar con Vitalik. Para que lo aceptara. ¿Por qué? Ella quería que fuéramos pareja. Yo pensaba que tú eras la que quería. Pero yo no quería nada, simplemente quería irme. Y ella insistió. Me dijo que ya que había decidido irme, de todos modos hicieron la última buena acción. Que me volviera pareja de Vitalik y les sedujera. Pero no pensé que Vitalik se rendiría tan fácilmente y se enamoró de mí. ¿Hablas en serio? No lo creo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no estás en el entrenamiento? Sobre el hecho de que no te presentaste a las eliminatorias, hablaré contigo más tarde. Mientras tanto, cámbiate. Señora Ana, me voy. Siento no haber estado en la competencia ayer. Quería explicárselo después. Pero me voy. No irás a ninguna parte, ¿entendido? Ahora vienes lava y vas a practicar. No sé lo que está tramando, pero yo no voy a jugar sus juegos. Usted fue la razón de que rompiera con Vitalik, para bailar con Slava. Con Slava, el que ayer admitió haber puesto vidrios rotos en mis zapatos. ¿Quién te dijo eso? El mismo, ayer. Pobre chico. Mi hijo no haría eso. ¿Slava es su hijo? Sí. ¿Por qué nunca dijo nada al respecto? Slava es un bailarín talentoso. Pero él y yo acordamos que no diríamos nada sobre nuestro parentesco. Quería lograrlo todo solo. Y yo sabía que podría hacerlo. Y entonces, de repente, quiso dejarlo todo y marcharse. No podía entender por qué. Hasta que un día lo encontré aquí. Él estaba sosteniendo tus zapatos y confesando su amor por ti. ¿Te lo puedes imaginar? Estaba desesperado. ¿A dónde has llevado a mi hijo? Yo decidí ayudarlo. Y yo fui la que puso vidrios en tus zapatos. Le convencí a Julia para que sedujera a Vitalik. Y luego, cuando comenzaste a bailar con Slava, me calmé. ¿Pero por qué dijo que había puesto el vidrio en tus zapatos? Porque sabía que lo habías hecho tú. Y no quería que lo supieran. Cuando Genia me dijo que iban a revisar las huellas de los zapatos, me asusté por ti. Pobre chico. Saludos a Vitalik. Genia dejó el estudio de baile y se mudó a una ciudad cercana. Una semana después, Slava apareció en la puerta de su nuevo apartamento. Juntos abrieron una escuela de arte para niños y recientemente se casaron. A menudo llaman a la señora Ana. De Vitalik y Julia no saben nada. Raisa dice, no puedes ponerte los zapatos empezando por el pie izquierdo. De lo contrario, serás engañado. Es un presagio seguro. Señorita, señorita, espere. Tiene el bolso abierto y olvidó esto también. Oh, lo olvidé. No sé cómo pude. Lo dejaste en la caja. Bueno, a la novia se le perdona. Es que usted compró tres metros de seda como para un vestido de novia. ¿Alguien ha tenido mucha suerte? Lo siento, estoy bromeando. Bueno, no es para un vestido. Y no se olvide de cerrar el bolso. Por supuesto. Hacía tiempo que Tatiana quería renovar las cortinas. Necesitaba tres metros de seda. Fue a la tienda. Allí conoció a un hombre. Ha pasado un mes y aún no había podido olvidarlo. Por eso, Tatiana decidió buscar la ayuda de la clarividente Raisa. El día de la cita, ella vino a nuestro pueblo. Buenos días, Raisa. Hola, Tatiana. Siéntate. Veo que quieres preguntarme sobre un hombre. Sí. Trabaja en la tienda donde compré la tela para las cortinas, pero ya he ido a esa tienda varias veces más y no lo he vuelto a ver. Y no puedo olvidarlo. Sueño con él casi todas las noches y, la verdad, no sé qué hacer. Y si es la persona con la que he soñado toda mi vida, o más bien, siento que él es especial, Raiza, ¿puede ayudarme a encontrarlo, por favor? Puedo ayudarte. Pero no sé si te traerá la felicidad. ¿Qué esperas o no? No lo veo. Aunque sea una vez más y lo entenderé yo. Bueno, está bien. Te diré qué hacer. Mañana, toma una foto de las cortinas que cosiste y envíala a todos tus conocidos. Y cuando recibas el primer pedido, ven a verme. Y toma el trozo de seda que te quede sobrando de las cortinas. No tengo muchos conocidos y dudo que alguien me pida coser cortinas. No soy una costurera profesional y a veces coso algo para mí. ¿Y cómo me ayudará eso a encontrarme con aquel hombre? Haz lo que te digo y lo verás. Al día siguiente, Tatiana decidió que antes de fotografiar las cortinas, debía plancharlas. Al quitarlas, ella tropezó y, como resultado, arrancó la cornisa. El carpintero solo podía venir al día siguiente y Tatiana pidió ayuda a su vecino, Yora. Pues... Ya no me queda ninguno. No tengo tacos así. Tengo que ir a la tienda. ¿Puedes ir y comprarlo? Yo no entiendo esas cosas. Te daré el dinero, Ia. Vale. Pero mejor en la tarde. No necesitas cortinas durante el día. Las necesito precisamente ahora. Quería fotografiarlas y por la noche la iluminación no es igual. Se verán feas. Es la primera vez que las coso yo misma. Vale. Ahora voy. ¿Puedo comer un trozo de pastel? Sí, claro. ¿Quieres té? No tengo tiempo para beber té. ¿Pero tu pastel? Por un pastel así, se puede ir a la tienda. Pasaron cinco días. Tatiana hizo todo como Raiza le aconsejó. Pero no había sucedido nada. Tatiana comenzó a dudar de que las cortinas cocidas por ella pudieran gustarle a alguien. Y estaba muy preocupada de no recibir ni un solo pedido. Pensé que estabas ocupada, que tenías... Muchos clientes. ¿Qué clientes? Soy una mala costurera. No lo eres. No sé a quién no le puedes gustar. Pero realmente quiero que cosas unas cortinas para mí. Como las tuyas, idénticas. ¿Cuánto costará? A ti no te voy a cobrar. Solo compra la tela. ¿Qué entiendo yo de telas? ¿Estás bromeando? Vale. Yo misma la compraré. Confío en tu gusto. ¿Cuándo las harás? Pues voy a comprar la tela y empiezo a coser. Todo estará bien. Ahora se estamos hablando bien. Adiós. En la tienda, Tatiana no pudo resistirse y le mostró a la vendedora las fotos de sus cortinas. Varios clientes le prestaron atención y entre ellos estaba Lara. Casualmente, oí que hablaba con la dependiente de las cortinas que usted misma hizo. ¿Puedo ver las fotos también? Sí, claro. No puedo creerlo. Esto es lo que estaba buscando. ¿Me puede coser unas iguales? Ah, no lo sé. Es la primera vez que coso cortinas y ahora un amigo me lo ha pedido. Pero no tomo pedidos de clientes. Todavía tengo miedo. Veo que usted es una persona muy responsable y decente. Le pagaré lo necesario. A ver, primero las coseré... Vale, y después pagará. Vale, apunte mi número. Me llamo Lara. Pasaron tres días. Las cortinas que Tatiana cosió le gustaron mucho a Lara, pero Tatiana no estaba contenta. Ella pensaba con tristeza que, a pesar de haber completado el primer pedido, no había encontrado al hombre de la tienda. Yo quería ponerle a prueba. Me dijo que no era una costurera profesional, pero cose muy bien. Tiene talento. Y mi esposo y yo tenemos un pequeño negocio. Nos dedicamos al diseño de apartamentos. Ahora tenemos dos apartamentos en los que estamos trabajando y necesitamos las cortinas. Lara, muchas gracias. Me alegra que aprecie tanto mi trabajo, pero creo que es demasiado para mí. No diga nada tan rápidamente. Mi esposo y yo hicimos los bocetos. No hay nada complicado. Mírelo. Eche un vistazo. ¿Ve? No hay nada complicado. Las cortinas están en los ojales. Son un poco más anchas de lo estándar. Y si es necesario, usted puede ir al apartamento y medir. Y aquí estoy con mi esposo. Pásalo, hay más cortinas. Estoy de acuerdo. Genial. No dudaba que nos entenderíamos. Entonces, hablemos de las condiciones. El trabajo generalmente será conmigo. Mi esposo es responsable, por así decirlo, la parte artística. Pasó una semana. Tatiana aceptó tomar el pedido de Lara. Ella solo pensaba en cómo se encontraría con Igor. Pero solo Lara la llamaba para todo. Para ver a Igor, Tatiana tuvo que usar un truco. Y se me ocurrió cómo mejorar su diseño. A primera hora de la mañana, ya no podía soportarlo y le escribía a Lara. Y ella probablemente tuvo que encargarle a usted. No pasa nada. De todas formas, estaba libre esta mañana. ¿Y sabe qué? Mejor nos quedamos en contacto, ¿sí? Lara se encarga más del trabajo de organización y la parte artística la manejo yo. Entiendo perfectamente lo que es la inspiración. No, 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 no. Déjeme acompañarla. Usted tiene manos de oro. Hay que cuidarlas. Pasaron varios días. Ahora Tatiana hablaba constantemente con Igor. Y él a menudo la visitaba por la mañana para discutir nuevas ideas. Se ve muy bien. Pero desde el punto de vista técnico es más complicado. Para el jueves, ¿está bien? Sí, claro. Cuando estoy inspirada, puedo quedarme toda la noche cosiendo. Me siento de buen ánimo. Sabes, una mujer como tú es muy difícil imaginársela toda la noche cosiendo frente a una máquina. Oh, mira. Trabajo para la ama de casa. Con el auto está todo bien. Necesitaba aceite. Gracias, Yora. Por cierto, te presento a Igor. No tengo tiempo. Debo trabajar. Revísalo. Me llama si hay algo. En realidad, es una persona normal. ¿Quién es él? Mi vecino, Yora. Nos conocemos desde la infancia. Bueno, somos amigos. Es que tú le gustas. Así que se puso celoso. ¿De quién? De mí. Contigo. Pero no hay nada entre nosotros. Nada en absoluto. Y yo no lo creo. Hola. Pasó una semana. Después de enterarse de que Igor también la amaba, Tatiana se sentía absolutamente feliz. Trataba de no pensar en Lara y esperaba que todo se resolviera por sí solo. Para otros clientes, coso por la noche. Sí, son pedidos simples. Sí. Por la noche, Igor está en casa. ¿Crees que no sé nada? No sé nada. ¿Qué tú y mi esposo se revuelcan en la cama por la mañana? Lara, ¿por qué crees eso? Lo sé todo. Lo sé todo. Pero no te daré a Igor tan fácilmente. Tenemos mucho en común. Incluyendo el dinero, ¿entiendes? Y no esperes que lo deje todo y se vaya contigo. Pues, ¿qué le puedo decir si nos amamos? Y no sé si puedes entenderlo y perdonarnos a él y a mí también. Sí, te tiene enganchada. Bueno, yo tampoco lo necesito. Si quieres, llévatelo. ¿En serio? ¿Y él? Lo que sea que piense, no me interesa. Y tú me debes un millón. ¿Qué quieres decir? Si quieres a Igor, págame un millón. Y lo dejaré ir sin escándalo, sin violencia física. ¿Y tú qué pensabas? No solo me estás quitando a mi marido, sino mi negocio también. Trabajo con él. Ahora tendré que buscar a alguien. Y tú estás bien. Tienes pedidos nuevos, tu negocio está floreciendo. Creo que es justo. Si no pagas, buscarás a Igor en los cementerios. Tienes una semana. Tatiana no pudo dormir en toda la noche. Repetí en su mente lo que Lara había dicho. Y por la mañana comenzó a sentir que Lara solo quería intimidarla. Lara me pidió que fuera hoy a almorzar con ella. Es mejor no hacerla esperar. ¿Le tienes miedo? No le tengo miedo, pero estoy alerta. Puede ser impredecible. ¿Qué significa eso? Creo que ella ha empezado a sospechar que hay algo entre nosotros. ¿Tal vez es lo mejor? No lo creo. Lara no es de la que comparten sus juguetes. ¿Entiendes lo que quiero decir? No me dejará ir tan fácilmente. Lara es una mujer de negocios en el sentido completo de la palabra. Hace tiempo me encontró en un taller de mala muerte donde yo hacía copias de pinturas por encargo. Estaba endeudado. Ella pagó todas mis deudas. Creó un estudio de diseño. Todo lo que tengo, se lo debo a ella. ¿Y qué hay con nosotros? Para ser honesto, no lo sé. Te amo. Ya me voy. Raíza, gracias. Encontré a aquel hombre. Se llama Igor. Nos amamos, pero resultó que está casado y su esposa me sugirió que le comprara a Igor por un millón. Yo no tengo tanto dinero y no sé qué hacer. Tengo miedo. Mucho miedo de perderlo. Veo que tienes un trozo de seda en el bolsillo. Ponlo en la mesa. Sí, la última vez usted me dijo que lo trajera. Y cuando encontré un trozo en casa, inmediatamente lo puse en el bolso. Veo que vas a encontrar el dinero. Pero no tienes que pagarle a nadie. Eso no te hará feliz. ¿Y qué me sugiere? Acabo de conocer a Igor y tengo que dejarlo. No es justo. Tráeme una foto de Igor. Y podré decirte más. Y ahora vete. Está bien. Gracias, Raíza. En los últimos dos días, Igor no ha venido a ver a Tatiana. No contesta a las llamadas y escribe mensajes cortos diciendo que está con Lara. Tatiana se dio cuenta de que si no aceptaba la condición de Lara, perdería a Igor para siempre. ¿Estás buscando nuevos clientes y no me has hecho mis cortinas? Lo siento, Yora. He estado muy ocupada. Te coseré las cortinas y ya compré la tela. Es que necesito dinero urgentemente. ¿Qué pasó? Todavía nada. Quiero salvarle la vida a una persona y la mía también. ¿Es el hombre que estaba en tu cocina? Sí. Realmente lo necesito. No llores. No soporto que las mujeres lloren. ¿Cuánto necesitas? Mucho. Dime cuánto. Un millón. El apetito de las personas crece. Vale, te ayudaré. Tengo un millón. ¿De dónde? ¿Tú qué? ¿Volviste a lo de antes? Yo sé que estuviste en la cárcel. Eso fue hace mucho tiempo. Y ya he cumplido todo mi castigo. Ese dinero me lo he ganado. ¿Lo necesitas o no? Sí, sí. En efectivo solo. De acuerdo. Lo traeré en tres días. Después de hablar con Yora, Tatiana llamó inmediatamente a Lara. Ella recordaba lo que le había dicho a Isa, pero no podía evitar hacerlo. Se pusieron de acuerdo y por la noche, Igor vino a casa de Tatiana. Lara me echó y no me dejó recoger las cosas. Pero si eso está bien. Por fin entendió que no puede hacer nada con nuestro amor. Yo mismo estoy sorprendido. Pero ni siquiera tengo un cepillo de dientes, ni dinero, no tengo nada. Lo importante es que estés libre. Y ahora estamos juntos. Tengo muchos pedidos, será suficiente. Poco a poco. Ese día, Tatiana tenía que entregar a Lara la cantidad de dinero prometida. Acordaron reunirse en el parque. ¿Cómo acordamos? Solo es mejor que escribas una nota de que nos dejas a Mia y a Igor en libertad. Bueno, para que estemos más tranquilos. ¿Y esto qué es? ¿Por ese bulto de papel darte una nota? ¿A quién estás engañando? No, no lo entiendo. Ayer lo conté todo. Lo uní con elásticos. Incluso pegué el sobre. No conseguirás inspirarme, lástima. Cumplí mi parte del contrato. Te di a Igor. Me debes un millón. Debería haberla escuchado. Realmente encontré el dinero. Mi vecino me lo prestó. Conté el dinero, sellé el sobre y luego en el sobre solo había papel doblado. No sé cómo pudo pasar. A Igor no le puedo decir nada. No sabe nada. ¿Cómo le diré que quería comprarlo por un millón? Ahora estoy muy preocupada por Igor. No lo dejo salir de casa. Tengo su foto en el teléfono. Dámela. Lara, lo revisé todo. El dinero no está aquí. ¿Por qué te mentiría? Pero ella tenía el dinero. Sé cuando la gente miente. Ella realmente se sorprendió cuando el papel cayó del sobre. Sé que lo tenía. Escuché su conversación con el vecino. Él le trajo el dinero por la noche. A ver, a ver, a ver. Ha fracasado la operación. ¿Seguro que no has sido tú? Igual lo sabré tarde o temprano. No lo hice. ¿Por qué me has pegado en el ojo? Porque tu trabajo era mantenerla vigilada y tú te dormiste todo. ¿Y qué vamos a hacer? A ver. Cogemos lo que podemos, la televisión, las cortinas, los electrodomésticos. Tenemos que sacar algo de ella. Ah, está bien. Este Igor no es tu destino. Ahora lo veo claramente. Y no lo volverás a ver. Entonces ahora estaré sola el resto de mi vida sin familia e hijos. Tendrás todo lo que deseas. La familia que quieres y darás a luz a dos niños. ¿De quién? Veo que horneaste un pastel recientemente. Invitaste a tu vecino. Sí, a Yora. Me colgó las cortinas. Eso fue el viernes. Y si invitas a un hombre a comer pastel un viernes y le gusta este pastel, entonces tu destino es estar con ese hombre. Es un presagio seguro. Pero conozco a Yora desde la infancia y nunca he visto más que un amigo en él. A veces la felicidad está muy cerca, pero es difícil verla. Ve a casa. Ahí conocerás toda la verdad y harás lo que tu corazón te diga. Cuando volvía del pueblo, Tatiana se sentía muy cansada. De repente se dio cuenta de que no sabía nada sobre Igor. Y todo lo que le había sucedido comenzó a parecerle un mal sueño. ¿Y cómo entraste al apartamento? ¿Aún recuerdas tus tácticas ilegales? La puerta estaba abierta. Tatiana, no te alteres. Pero te robaron aquí. La tele, tu máquina de coser. ¿Quieres un poco de agua? Lo compraremos todo de nuevo. ¿Qué quieres decir con lo que compraremos? Te debo un millón y... ¿Ahora me robaron hasta la máquina? ¿Qué es esto? Tatiana, lo siento. Yo cambié el sobre con el dinero. ¿Qué? ¿Para qué? Yo conozco a tu Igor. Él y yo estuvimos en la misma colonia cuando éramos jóvenes. Yo salí y dejé el pasado, pero él sigue siendo un estafador. Cuando lo vi en tu cocina, pensé que me había equivocado. Ha pasado mucho tiempo. Y luego comencé a seguirlo. Y me di cuenta de que era él. Investigué sobre él con mis antiguos conocidos. Y descubrí que sigue siendo un criminal. Él y su esposa encuentran mujeres decentes. Las usan y desaparecen. Y como es de mutuo acuerdo, es muy difícil ir a la policía. Tatiana, Tatiana, oye, no llores. Escucha, ¿sabes qué pensé? Tú y yo vivimos tantos años, pared con pared, que se puede decir que somos una familia. Pues, si estás de acuerdo, no me importa venir aquí contigo. Puedo mudarme contigo esta misma noche. Con la televisión, ¿qué te parece? ¿Sigues siendo igual de burlón? Todo sucedió como lo predijo Raíza. Un año después, Tatiana y Yora tuvieron un hijo. Y ahora están esperando una hija. Yora se mudó con Tatiana y en su apartamento organizaron un pequeño taller de costura. Yora hizo que Igor y Lara se vieron obligados a abandonar la ciudad. Y él y Tatiana nunca los recuerdan. Raíza dice, Si invitas a un hombre a comer pastel un viernes y le gusta este pastel, entonces tu destino es estar con ese hombre. Es un presagio seguro.